Otra vez yo, Motowin, camioneta chocó, tiró un poste, vean, así va, picha la verga, se estampó, chingase, detenido, detenido, miren, ahí está el poste tirado, ese pinche tiró el poste, no, mami, ya, valió verga, daños a la nación, hay un acentamiento, no, pero, miren, la pinche banqueta, quítate pinche carro, ahorita lo que pasa en los carros, ahí está el otro pinche carro chocado, tiró el poste, no sé cómo vergas, pero llegó hasta allá, estamos en Metro Cerro de la Estrella, ahorita vamos a pasar a ver la picha,